El Viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, y representantes de la Unión de Policías de Costa Rica, presentaron observaciones al expediente 24.060, que busca fomentar la condición física idónea de los servidores públicos policiales y que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales. Esta iniciativa establece que tanto policías administrativos como judiciales, como parte de la evaluación de desempeño, deberán realizar una prueba de aptitud física anualmente. Dicha prueba tendrá un valor del 50% de la nota. Lacayo explicó que les preocupa el valor de la prueba. Cuando vemos la redacción del texto y se le hace una agregación del 50% a la evaluación del desempeño, nos pone una situación un tanto difícil porque, de acuerdo a lo que establece la norma, la evaluación del desempeño, que no es aprobada por el funcionario policial, debería generarle un despido. ¿Verdad? Ese es uno de los puntos que nos ocupa porque, pues, es sabido, tenemos una población policial que tiene una carrera en promedio de 45 años de servicio. Esteban Falla, secretario general de la Unión de Policías de Costa Rica, afirmó que se oponen a la propuesta de ley. Como sindicato nos oponemos rotundamente a este proyecto a razón de que viene a generar un retroceso en lo que son los derechos de los policías. No es viable materialmente, dado que no tenemos las condiciones actuales en infraestructura, en material humano y totalmente viene esto enfocado en perjuicio de los y las policías. La Unión Nacional de Policías es un sindicato que se encuentra conformado 100% de policías y somos los que vivimos el día a día de las situaciones y necesidades que tienen nuestros compañeros. Defendemos los derechos de los y las mujeres valientes que salen día a día a tratar de sostener un poco lo que es la seguridad de este país y este tipo de proyectos es lo único que viene a generar, como le repito, es un retroceso. La diputada Gloria Navas señaló que lo que se plantea sería contrario a derecho. El peligro que yo veo, y creo que ustedes tienen razón en eso, es que está muy cerca o se incluye esta situación prácticamente casada con la posibilidad de un despido, que sería totalmente irreflexivo, irracional y contrario a derecho, en mi opinión, incluso, eso, ¿verdad?, que no puede exigirse condiciones que el mismo Estado no está dando y que no puede dar. Con sólo lo que estaba indicando don Esteban en el sentido de la comida también, ¿verdad?, la forma en que se cocina, la forma en que… es decir, no hay, pareciera, programas de alimentación serias a esos niveles. Las condiciones físicas de las delegaciones como están, es decir, es prácticamente imposible exigirles una situación a estos niveles como pretende el proyecto. Me parece que las opiniones de todos son coincidentes. Ante la consulta del diputado Fernando Mendoza, la calle explicó que no se cuentan con instructores de acondicionamiento físico fuera de la academia. La iniciativa continuará en análisis en la Comisión de Asuntos Sociales.